hola que tal me encuentro en esta zona estoy arriba con mayor precisión sería estoy arriba de aquí y me encuentro aquí afuera de este santuario y ahora voy para el punto que me marca el punto que marqué es el rojo porque ahí se encuentra otro santuario y para ir para allá nos vamos a construir nuestra moto iliana super 2.0 así que pues nos vamos a dirigir a ese punto el viento mueve la moto bueno ya no voy a ocupar la moto ok ya llegamos aquí al santuario este vamos a bueno antes de entrar siempre me gusta ponerme un cohete en mi escudo y tengo todos mis escudos con cohetes como pueden ver muy bien vamos a resolvernos este santuario vamos a ver de qué se trata ah excelente una protección de raoro bueno lo difícil del santuario es llegar a él y como ven ya con la moto iliana 2.0 pueden llegar fácilmente bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo no olviden darle un like suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom y a mi y a mi y a mi a mi y y y pues